Tenemos que hablar, hablar de Cochabamba. Agradecemos a los directores y periodistas de distintos medios de comunicación por su asistencia a nuestro evento, Socialización de la Construcción de la Carta Orgánica Municipal, que se realizó en la Casona Santibáñez. El encuentro permitió viabilizar un convenio que tiene la finalidad de difundir e informar a la población sobre el proceso de construcción de la Carta Orgánica A la vez, se logró despejar inquietudes que los medios de comunicación tienen para con el proceso constituyente del nuevo Pacto Social Municipal. La Carta Orgánica es de todos y todas. El Consejo Municipal de Cochabamba informa.